¿Sabías que los primeros 5 años de vida son fundamentales para el desarrollo de los niños y niñas y condicionan gran parte de los comportamientos para el resto de su vida? Entonces, ¿qué tal si desde la primera infancia inculcamos en los más chicos el amor por la protección de la naturaleza? Esa es la apuesta de Cornare a través de la Estrategia Paladines, programa ambiental laborioso, armónico, dinámico e incluyente para niños y niñas con espíritu soñador. En nuestra corporación trabajamos junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y sus centros de desarrollo infantil, hogares comunitarios de bienestar, hogares infantiles y las administraciones municipales para que a través de la educación ambiental de los más chiquitos transformemos el territorio y aseguremos el desarrollo sostenible para las próximas generaciones. Es la posibilidad de trabajar en ese proceso de formación neurológico que tienen los niños en su primera infancia, de 2 a 5 años, para trabajar con sus profesores, con sus profesoras, con sus padres y obviamente con toda la pedagogía de nuestros funcionarios de la supervisión de educación, en incluirles, en motivarlos en unos valores de respeto por el medio ambiente. Paladines es un programa que se orienta a través de tres principios básicos, cuidado y conservación, buenas prácticas ambientales y desarrollo del pensamiento científico. Estos están presentes en cada una de las experiencias pedagógicas ambientales. A mí me gusta cuidar la naturaleza, hay que cuidar a los animales y cuidar las flores y dejarlas crecer, no hacer fogatas, no cortar los arbolitos, os dañan las casitas de los pajaritos o de las mariposas. Y también que no le podemos echar agua sucia al agua limpia, no gastan todo el agua. A mí me gusta cuidar la naturaleza porque es nuestro hogar. Los niños que hacen parte de Paladines desarrollan una conciencia ambiental que se consolida con el pasar de los años. Para lograrlo contamos con una metodología propia denominada Exprovite, explorar, provocar, vincular y tejer. Esta permite desarrollar las experiencias ambientales con los niños y las niñas, agentes educativos y familias. Explorar es nuestro primer paso y abrimos todas las posibilidades para conocer los intereses y contextos de los niños y las niñas. Provocar, tenemos entonces toda la posibilidad de ambientar desde elementos de economía circular y de generar, digamos, unas conexiones bien especiales con los niños y las niñas para potenciar su desarrollo y aprendizaje. Ahí provocamos que ellos aprendan desde el juego, desde el arte, desde la literatura, desde la exploración del medio, que son las actividades rectoras propias de la primera infancia. Vincular es el momento en que conectamos desde la psicología ambiental todos los procesos de educación ambiental en la familia, en la unidad de servicio y con cada uno de estos pequeños. Y finalmente tejer, que es la posibilidad que tenemos de trazar pequeños retos que se puedan cumplir en estos escenarios y en estos espacios con los niños y las niñas. Convirtiéndose entonces esta metodología Exprovite en la forma de conectarnos con los niños y las niñas para transformar procesos de educación ambiental y mejores prácticas con el ambiente. Los paladines son personajes mágicos que nos permiten conversar con los niños y las niñas sobre educación ambiental desde los ejes temáticos de la Política Nacional de Educación Ambiental. Paladín Agua, Paladín Cambio Climático, Paladín Biodiversidad, Paladín Gestión del Riesgo, Paladín Manejo de Residuos Sólidos, Paladín Manejo de Suelo y tres ejes integradores con Paladín Madre Tierra, Paladín Inclusión y Paladín Desarrollo Sostenible. Paladín es una apuesta que nació en nuestra corporación, pero que quiere convertirse en un referente nacional para educar a la primera infancia en la protección de los recursos naturales porque queremos más seres humanos conectados con la vida, la equidad y el desarrollo sostenible.